Un fantasma se pasea por la carrera novena con novena en el centro de la capital. El estremecedor video captado con un celular es hoy causa de angustia de los habitantes que por más de 20 años han vivido en La Candelaria, el barrio más antiguo de Bogotá. Me aterroriza ver una cosa de esas. En serio que sí, me da miedo. O sea, es algo increíble. A pesar de las historias de fantasmas que se escuchan en las casas del centro, los vecinos de esta cuadra nunca han visto a los protagonistas de los relatos. Los vecinos comentan que han visto fantasmas en las casas. Por esto, algunos vecinos se niegan a creerlo capturado en el video y prefieren pensar que el fantasma es cuestión de la imaginación. Yo no los he visto y he ido 30 años, pero hay personas que lo hayan podido ver porque subren de las cosas y solo tienen eso. Aunque no se conoce la identidad del protagonista misterioso, lo cierto es que su presencia ya se ha convertido en leyenda urbana.